Video patrocinado por TF2Cases con su nueva update, con un diseño más cómodo y recompensas por nivel. Utiliza nuestro código promo y de referido para una caja gratis, solo para los primeros 200 usuarios. Hola 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 a todos, bienvenidos a las noticias de TF2. TF2 y si ha sido hackeado, como se muestra en el anuncio de Discord que hicieron hace unas horas. Luego de esto, contactamos al propietario ya que es uno de los patrocinadores del canal. Dice que no entrará en detalles sobre cómo sucedió, esto para evitar otros hackeos mientras se toman medidas de seguridad. Sin embargo dice que TF2 y si no cerrará y los ítems de las personas serán reembolsados junto con los ítems de la página para hacer retiros. Información preocupante para las personas que juegan en el sitio, estos meses hemos visto problemas de seguridad que han afectado a varios sitios, como MancoStoryGladiator, por ahora nadie está a salvo de estos hackers. Esperamos que el sitio pueda volver y que todas las personas puedan recuperar sus ítems. Han identificado a los atacantes para que puedan denunciarlos. Suscríbete para más noticias de TF2.